¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la entramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerezos y no brillar al sol en tu mirada? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Y volverás a oír cuando me besas y florecer el lirio en la sabana Y encontrarás sabor en las cerezas y mirarás la luz en la mañana Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Múlveme corazón por los caminos, ¿dónde están los bucares encendidos? Gracias.